El Dr. Lobo Bonit colocó al Gorila Mecha como el guardián de la esmeralda del caos del laberinto del cielo. Sin embargo Sonic pronto llegaría, derrotaría al Gorila Mecha y tomaría su Chaos Esmeralda. Se lucha en la zona 1-4, este jefe comienza su ataque disparando a una serie de pequeños simios robot. El jugador debe esquivar el ataque para hacer que el mono principal aparezca en el medio de la arena. Mientras está allí, sus brazos despegan y comienzan a sondear el tablero, dejando al cuerpo principal vulnerable. Este jefe necesita 8 golpes para derrotarlo. Ocasionalmente vuelve a unir sus brazos y se teletransporta para hacer las cosas un poco más difíciles. Tras la derrota, el jefe renuncia a una esmeralda del caos. Perla Kani es el segundo jefe. Espera a Sonic en el fondo de una larga pendiente llena de anillos en el acto 4. El jefe del laberinto del mar es la Perla Kani, un robot de ermitaño parecido a un cangrejo. Se lucha en la zona 2-4. La pelea contra el jefe comienza en una serie de pequeños cangrejos chisporoteando por el suelo. El jugador debe esquivar los pequeños cangrejos y aparecerá la Perla Kani. Este jefe se arrastra hacia los lados a lo largo de una estrecha plataforma de 3 puntas. Cuando llega a cada rama, abre el azar su caparazón y dispara una bala de perla. Una vez que su caparazón está abierto, el jugador puede dañarlo con un ataque. Este jefe necesita 5 golpes para ser vencido. El jefe del laberinto de la fábrica es el Hombre Aguja, una pared robótica de púas. Cuando comienza esta batalla contra el jefe, una ráfaga de hombres aguja miniaturizados vuela a través de la arena. Antes de que el verdadero Hombre Aguja se revele, este robot se mueve con una gran pared cubierta de púas que protegen su frente. A medida que avanzan los picos en el escudo de Nick Littman, se dispararán uno tras otro. Para dañar a Nick Littman, el jugador tiene que atacar su parte trasera, que es completamente vulnerable. Este jefe necesita 10 golpes para derrotar. Sonic recoge una Chaos Esmeralde tras la destrucción de Nick Littman. El jefe del laberinto del castillo es la Bomba Sonriente, un robot bombardero flotante. Al comenzar esta pelea esquiva la lluvia de bombas que llueven desde arriba y aparecerá la Bomba Sonriente. La propia Bomba Sonriente se cierne por encima y ataca volando sobre la posición de Sonic y dejando caer una bomba. La Bomba Sonriente luego seguirá eso bajándose y atacando su punto de impacto directamente. Aquí es donde la Bomba Sonriente puede ser atacada. Después de 10 golpes, la mitad inferior de la Bomba Sonriente desaparece, dejando solo su cabeza atrás. La cabeza ataca como antes, excepto que en lugar de lanzar una bomba, escupa un láser que se convierte en dos rayos más pequeños al golpear el suelo. Aterrizar 10 impactos más en él y la Bomba Sonriente será destruida. El jefe renuncia a una Esmeralda del caos al ser destruido y Sonic recoge otra en la secuencia final siguiente, abandonada por Robonic mientras huye, terminando si el juego. Y así terminamos este video. Si te gusta mi contenido no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. El siguiente video será de Sonic Blast. Yo soy Mai, nos vemos hasta la próxima.